La verdad que un poco siguiendo la línea de lo que son nuestras entidades madres como CAME o como FEBA, donde en cada uno de esos ámbitos hay generado una comisión de mujeres dentro del ámbito de la entidad y como a la vez hay muchos programas y charlas y capacitaciones que están orientadas también a la mujer empresaria, a través de una reunión que tuvimos con una socia, con Natalia Faciolo, que nos comentó un poco también la posibilidad de poder armar un poco esta comisión. Bueno, se tomó la determinación de ir hacia adelante, así que en principio la semana próxima, el miércoles próximo, vamos a estar haciendo una pequeña presentación de lo que va, de qué se va a tratar de esta comisión de mujeres en la cual la idea que a lo largo del año generar distintas charlas, casos que han sido exitosos en nuestra ciudad, obviamente también aquellas mujeres que han ido resaltando en el ámbito empresarial para que puedan contar también cómo han sido sus experiencias y bueno, distintas actividades que se dan a lo largo del año de capacitación y demás en la cual, bueno, haya también un espacio de trabajo con esto. A ver, en el orden local hay mucha mujer emprendedora, mucha mujer comerciante. Sí, sí, nosotros cuando estuvimos trabajando con lo que fue el Centro de Emprendedores de Mercedes, que estaba conformado por la Cámara, por Producción, por Colegio Agrotecnico y demás, tuvimos la suerte de ver muchos emprendedores, en los cuales, me recuerdo la primera reunión teníamos más de 60 emprendedores que estaban acá en la Cámara, de los cuales había muchos que eran mujeres y bueno, un poco la idea es que la Cámara debe generar ámbitos en los cuales así, si bien nosotros obviamente que lo hacemos totalmente genérico esto, es lo que nos venimos dedicando y todas las actividades que vamos a seguir realizando van a ser así, bueno, a la vez también va a estar esta parte en la cual cuando hay distintas cosas puntuales que se bajen, vuelvo a decirte, las entidades madres se puedan aprovechar de mejor manera. Bueno, sabemos que ha tenido usted una semana de reuniones en FEBA fundamentalmente, que bueno, ha dejado algo interesante que tiene que ver con situaciones de apremio que tienen lamentablemente distintos comercios y que en este caso han encontrado al menos por ahora una salida. Sí, sí, son cosas que a veces uno está bueno comunicarlas porque a lo largo del tiempo nosotros en las reuniones que tenemos en la Federación Económica o en CAME siempre planteamos la situación que atravesamos, hay todos los problemas que tenemos en cuanto a la recesión que estamos viviendo, los alquileres tan altos, la presión impositiva, las tasas tan altas para que una pyme pueda tomar algún tipo de crédito y la situación en crisis que se está atravesando, la cual obviamente se ha manifestado y lo venimos haciendo durante todo el año. Y dentro de una acción que se vino realizando hace un tiempo y después de una reunión que se tuvo con ministros y con la parte de Arbas se logró suspender 50.000 juicios que tenían pyme por deuda, pero convengamos también que tenemos en claro que esas deudas de las que estamos hablando son producto de la situación en la que se está atravesando. Entonces, para nosotros es muy importante cuando se logra cosas como estas porque muchas veces nos consultamos, muchas veces dicen, ¿qué hace la Cámara? ¿Para qué sirve? Bueno, la idea es un poco ver que a veces quizás empezando de una entidad, de una ciudad como es la nuestra y que todas después nos agrupamos para lo mismo como nos pasó ahora con el tema del cobro de depósito en efectivo de los bancos bueno, se arriba a distintos puertos, como en este caso que no es menor suspender 50.000 juicios por deuda que tenían las pymes y trasladado esta suspensión a lo largo de un año y medio como para poder, cada uno que pueda acomodar un poco la situación. Por ahora es difícil poder precisar si dentro de estas 50.000 hay alguna empresa mercedil. Es difícil precisarlo, pero seguramente debe haber alguna y lo que queremos entender en estos casos son, siempre nosotros obviamente pregonamos por que obviamente todos tengan las cosas en regla que es obviamente lo que vamos, pero tenemos en cuenta que hay a veces ciertas situaciones como las que se está atravesando hoy por hoy en la cual no es que una empresa cae en una deuda o en un juicio porque no quiso hacer pago de eso, sino porque la situación hoy por hoy nos lleva a que muchas caigan en esto sabiendo que es lo peor que les podría pasar.